Hola, muy buenos días. Nos encontramos hoy en la sala de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile para darle la bienvenida a una nueva sesión del seminario permanente del Centro de Estudios de Ética Aplicada, CDEA. Hoy día va a conversar con nosotros la doctora Andrea Leitche, quien es trabajadora social, especialista en salud mental, magíster en políticas sociales y ciudadanas y quien además tiene un doctorado en bioética y se ha especializado, como les comentaba, en salud mental y también en consumo de drogas, particularmente en personas en situación de calle. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mucho gusto estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. Durante la entrevista también nos va a acompañar el profesor Antonio Letelier, doctor en psicología, presidente del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad y miembro del CDEA. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días, muy bien. Bienvenida, doctora. Gracias, Andrea. Bien. Hoy vamos a conversar un poco más lento. La doctora Leitche nos visita desde Brasil y vamos a hacer el ensayo de hacer la entrevista en Portuñol. Así es que después ustedes le podrán poner otra velocidad de reproducción, pero la idea es que podamos entendernos. Andrea, como decíamos en la presentación, te has especializado en la salud mental y en el consumo problemático de drogas, particularmente en personas en situación de calle, ¿no? Uno tiende a asociar la situación de calle con el consumo problemático de drogas. Sin embargo, también es posible tener una perspectiva más amplia de esto y preguntarnos por el consumo de drogas en general. ¿Nocivo o no nocivo? Entonces, una primera pregunta que quisiéramos hacerte dice relación precisamente con la subjetividad contemporánea que consume drogas, particularmente desde la perspectiva latinoamericana o, si tú quieres, brasilera. ¿Cuál es esta subjetividad contemporánea que nos lleva a consumir drogas? Todas las culturas, todas las sociedades han consumido drogas, pero las características actuales pueden ser diferentes, ¿no? Y en ese sentido, en esta contemporaneidad, ¿qué caracterizaría un consumo problemático de drogas, en tu opinión? Bueno, usted habló que tenemos una sociedad que se va evolucrando todo el tiempo y el uso de drogas también se va modificando con el tiempo. Nosotros podemos hablar sobre el uso religioso, sobre el uso ritualístico, que es dentro de un ritual y que ese consumo hace parte de la ritualidad de un grupo, de una comunidad. Podemos hablar sobre el uso que se da en las fiestas, los jóvenes, cuando están en un grupo, en una etapa de la vida que se puede hacer uso, que es un uso que no es problemático, un uso experimental, un uso que se va a tener ahora y nunca más se va a hacer ese uso. Solamente para una experimentación, una curiosidad, que tiene interés en saber lo que es. Tenemos también el uso que comienza a empezar una cosa que nosotros tenemos que tratar que no es porque la persona se hace la experimentación que se va a pasar para el uso nocivo. Eso es muy importante. Tenemos que mirar las personas. Pero existen algunos padrones de uso de las drogas que nosotros profesionales tenemos que conocer para trabajar con la orientación de las personas. Entonces, el uso nocivo. El uso nocivo es aquel uso que nosotros hablamos, que tiene ya un comprometimiento. El comprometimiento puede ser un comprometimiento que se va al cuerpo, a la salud, pero también las relaciones sociales. Entonces, yo voy a hablar de una cosa que acontece mucho en Brasil. Tenemos un día que se tiene la televisión, un día de fútbol. Entonces, es muy común las personas ir para los bares y se reúnen con los amigos y hacer uso de drogas. Normalmente, uso de álcool. Me voy a hablar más sobre uso de álcool, pero podemos cambiar esto. La misma lógica, el mismo pensamiento para las otras drogas. Si se hace uso de álcool, está con un grupo de personas y pega lo caro y maneja lo caro, lo auto. Entonces, eso es un uso que ya es un uso perigoso. Pero no es una dependencia. Es un uso que puede cambiar para una dependencia, pero no necesariamente una dependencia. Tenemos que hablar para los jóvenes cuando se van para una fiesta, que se puede comer antes de comenzar a hacer uso de la bebida, de consumir la bebida. Entonces, eso disminuye el riesgo de tener problemas. Pero lo uso que usted pregunta para mí, que acende una luz roja, es que si tengo un compromiso mañana para tener una entrevista con usted y me acuerdo temprano, a tiempo de hacer mis cosas, estar aquí en un horario marcado. Si tengo un trabajo de mi hija que yo dije que iba a ayudarle y yo no me ayudo porque tengo dolor de cabeza, o me esqueci, o estoy un poco borracho. Los compromisos sociales comienzan a tener alguna fragilidad, entonces eso es una indicación. Tiene también cuestiones relacionadas al cuerpo, relacionadas al alcohol, cuando acorda, en otro día tiene unos temores, tiene necesidad de beber más, tiene la boca seca, una necesidad que es otra. Entonces, esas son indicaciones que necesitamos estar atentos y caminar para los servicios de salud, para que los profesionales de forma interdisciplinar puedan cuidar de esas personas. ¿El consumo problemático en situación de rua, en situación de calle, es diferente de otros consumos problemáticos? Sí. ¿Cómo lo caracterizas? Sí. Nosotros tenemos una perspectiva, y ahí yo trabajo también con la perspectiva bioética de la protección, una bioética que se fue acuñada aquí en Chile por Miguel Cotó. Ella habla sobre las necesidades de proteger a las personas más vulnerables. Tenemos una perspectiva que las personas que están en situación de la calle están por muchos motivos. Pérdida de trabajo, una relación familiar o con trabajo conturbada, una relación con ella misma muy conturbada. Entonces, muchas veces son personas, en caso de Brasil, yo no sé cómo se ocurre aquí en tu país, pero en Brasil muchas veces ocurre que una persona tenía una familia con una organización que ya tenía uso de drogas, que ya tenía abusos sexuales, ya tenía una situación de pobreza extrema. Entonces, son situaciones sociales que también interage con el sujeto y hace que muchas veces que ella no encuentre una red de suporte social. Y muchas veces la droga es una forma de estar interagiendo con la sociedad, de estar haciendo parte de un grupo o muchas veces de suportar una vida que es muy pesada, muy dolosa. Entonces, en situación de la calle tenemos que pensar en otras cosas. Y para tratar a las personas de la situación de la calle, diferente de este público que yo falei ayer, que tiene un equipo interdisciplinar, es lo mismo, pero tenemos que trabajar en la perspectiva de no solamente reducir los daños futuros, pero también trabajar en una situación que es concreta. Que está en situación de la calle, se ocurren muchas otras cuestiones que no están relacionadas con la cuestión de la droga, y muchas veces las personas que tratan miran solamente la droga. Si está en situación de la droga, no tiene otras cosas para cuidar. Y nosotros pensamos que tenemos que tener una perspectiva que se llama house force. Es una estrategia que se piensa que primero la de la casa, un lugar de moradía, un lugar donde se pueda dormir con seguridad, porque muchas veces los documentos se están sacados, muchas veces ocurre la violencia, muchas veces, imagina acá en Chile, que se tiene una temperatura que se agrada muy fuerte, muy frío, muy caliente, muy quente. Entonces, para las personas que están en situación de la calle, tienen un otro problema. En Brasil se pasa lo mismo, pero nosotros tenemos la lluvia, que muchas veces las personas que están en situación de la calle tienen otros problemas de salud, de trato respiratorio, porque están en situación de la calle. Entonces, se saca de la calle y comienza a trabajar otros componentes. El contacto con la familia, los trabajos con los servicios sociales, tener documentos, perspectiva del futuro. Es una cosa que nosotros trabajamos en los dos públicos. En el público que está socialmente incluido, tenemos que hablar claramente. Si hace uso de las drogas, tiene que pensar las consecuencias futuras. Entonces, si estoy en grupo, si estoy sola, si soy una mujer, si estoy en la calle, si estoy con amigos. Entonces, son cosas que tenemos que pensar. Y es necesario también mirar, ustedes hablaron, desde el Brasil, desde el Chile. Es importante mirar al país, las condiciones socioclimáticas, socioeconómicas, sociales, cómo se viven las personas, hacer una investigación para nos trazar el perfil de las personas en Brasil, por ejemplo. Nosotros teníamos, a tiempos atrás, una investigación que podríamos mirar las personas que hacen uso de drogas, el perfil de uso de drogas en situación de universidad, los estudiantes, en situación de la calle. La Fundación Oswaldo Cruz hace una investigación muy grande de personas en situación de la calle. Entonces, es posible que el gobierno, los tomadores de decisión, teniendo ese resultado de la investigación, pensar y planejar proyectos y acciones con este perfil. En Brasil, tenemos jóvenes, negros y pobres. Entonces, ese es el perfil de las personas que tienen situación de la calle. Entonces, tenemos que mirar para esta dirección y hacer una intervención que atinja a este público-alvo. Entonces, probablemente no es lo mismo acá, en tu país. Entonces, tenemos que mirar cada país y hacer una investigación aprofundada y trazar estrategias para este grupo. Tu respuesta abre un abanico de posibilidades para seguir conversando, pero vamos a ir, de todas formas, guiando la conversación y, bueno, ya saldrán otros temas. Bueno, quiero hacerte la pregunta por la funcionalidad del consumo de drogas. En el fondo, pensar un poco en el poder y en los sistemas sociales actuales. Volver un poco a la perspectiva regional, pero manteniendo tu expertise sobre Brasil, por supuesto. ¿Cuál es la funcionalidad del consumo nocivo de drogas? ¿A quién le sirve mantener el consumo de drogas nocivo o que se produzca? ¿Hay alguna estructura o dinámica del poder que facilite o incluso promueva este consumo nocivo? Y, por otra parte, ¿quiénes son aquellos sujetos, actores, formaciones del poder a las cuales les interesa transformar el consumo nocivo de drogas en un consumo que reduzca los daños o que, en el fondo, disminuye las desigualdades, las inequidades, las injusticias sociales? ¿Se puede ver así? ¿Hay una funcionalidad en el consumo problemático o nocivo de drogas? ¿Es una pregunta compleja? Yo no creo que se puede tener funcionalidad para un uso prejudicial porque, desde mi punto de vista, yo soy trabajadora social. Yo no soy trabajadora de los servicios de justicia, no trabajo con ni traficantes ni con las fronteras que se llevan las drogas en el país. Entonces, mi olhara para las personas, los sujetos. Claudia Lieberstein habló sobre una perspectiva que es muy interesante, que es mirar la droga, los sujetos y el contexto donde está inserido. Solo así podríamos pensar en una funcionalidad de la droga para aquel sujeto. Es una cosa que es muy individual, no es una cosa que es para todo el continente. Seguramente, tenemos una estructura de poder para un poder paralelo y es una mirada que yo no trabajo, es una perspectiva de mi investigación, de mis estudios. Mis estudios están muy enfocados en las personas, en la forma de consumo, en la forma de prevención, en la forma de cambio de forma de consumo. Un consumo no prejudicial para tu vida, para tu vida en sociedad. Entonces, es en eso que yo trabajo más. Yo no sé si llegué cerca de la respuesta que usted estaba pensando, pero yo creo que si estamos mirando a las personas desde un trabajo de ética aplicada, de bioética, nuestro punto de vista tenía que ser las personas la forma de vida. Usted empezó con esta entrevista hablando sobre la contemporaneidad. Nosotros pasamos ahorita por un problema muy grande que atingió todos los países y la forma de respuesta de cada país fue diferente, también que fue la pandemia de COVID-19. La pandemia mostró para la gente el cuánto no somos frágiles y cuánto muchas veces el uso de drogas acaba siendo una posibilidad de sustentar el miedo de la muerte, el miedo del futuro. Las perspectivas de futuro muchas veces se son barradas por perspectivas que son individuales, muchas veces no cambian los futuros, no piensan las perspectivas futuras, pero también tiene una barrera que es real. Real, y en el periodo de la COVID-19, en el periodo latente, el virus está circulando por todos los países, tenemos que seguir teniendo cuidado, pero en el periodo más crítico, nosotros tenemos una salud mental de todas las personas muy fragilizadas. Y muchas veces el uso de drogas, y aquí yo hablo mucho del alcohol, es decir que en Brasil el mayor problema de salud pública es el alcohol. Nosotros tenemos la pasta base de cocaína fumable, que es el crack, que es una droga muy fuerte, que atinge muy fuertemente a las personas, el prejuicio por la salud es muy grande, pero todas las personas decían que una vez usó el crack, tienen poco tiempo de vida y se va a morir. Y la investigación que la Fiocruz hizo, miró que es posible hacer un trabajo con estas personas, son personas que generalmente tienen uso de múltiples drogas, entonces el crack en general es la más fuerte, pero tienen marihuana, tienen alcohol, muchas veces cocaína fumable, que es muy caro para este público, que es más carente, situación de la calle, pero puede ser. Entonces podemos cambiar para una droga menos pesada, y ahí ya estoy hablando de reducción de danos, no estoy haciendo una prescripción de una droga que él no usa, es una droga que ya está dentro del leque de substancias que él hace uso, entonces de esta droga cuál es menos nociva para tu cuerpo, para tus relaciones, para el cambio financiero también, porque era una droga que la respuesta no la organiza muy rápida, y ella se tiene una sensación, y se va en busca de esa sensación nuevamente, y tiene que comprar entonces un ciclo, entonces tenemos que crear formas de barrar ese ciclo, y crear nuevas posibilidades para este sujeto. Entonces voy a derivar la pregunta ya hacia algo más concreto, ahora que ya hemos dado esta vuelta más general, y nos hemos preguntado por la subjetividad, la contemporaneidad, etc. Y hemos establecido que hay un consumo nocivo de drogas, que además es un problema que tenemos que ayudar al menos a solucionar, de alguna forma, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido la historia de la política pública en Brasil en torno al tratamiento del consumo de drogas? ¿Cómo se ha desarrollado esa política pública? Me voy a comenzar por lo medio, que usted le falou de solucionar. Nosotros que trabajamos con formación de opinión, que estamos trabajando con un público muy grande, tenemos que lembrar que no existe solución mágica. Si tenemos un problema complejo, la solución también es compleja. Por eso el trabajo interdisciplinar, por grupo de personas, lo más amplio posible, es mejor. Y ahí me voy a volver a la pregunta. Nosotros tenemos en Brasil una política que se tiene en muchos países, que es una política, si tenemos, una política que era de internación, donde el tratamiento estaba centrado en la internación como la primera forma de tratamiento, y también centrado en el médico. Centrado en la persona que era el psiquiatra, el médico clínico, generalmente el médico psiquiatra. Houve un movimiento, un movimiento muy fuerte de los trabajadores de salud mental, de los estudiantes, envolviendo la familia y también las personas que hacen uso de los servicios para cambiar este modelo. Un modelo que se llamaba asilar, porque se colocaba a las personas internadas y trataba a todas las personas de una misma forma. Se cambia para un modelo que se llamaba de portas abiertas. Entonces, es un modelo que miramos las personas individualmente, trabajamos con equipo interdisciplinar, reconocemos que todas las personas tienen una necesidad específica. Entonces, se va a trabajar con psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, terapistas ocupacionales, actividades grupales y actividades individuales, que se hace la organización terapéutica a partir de la necesidad de la persona. Un joven es que tiene un problema con la escuela, que no se va a ver las notas que se habla acá, las notas de la escuela. Entonces, tiene alguna implicación en la escuela porque está haciendo uso de cannabis. Entonces, es diferente de una persona que es un trabajador, que se tiene una perspectiva de cambiar la condición de trabajo, y eso no acontece en un año, 10 años, 20 años, tiene una frustración, tiene ninguna relación familiar que es muy conturbada y se hace el uso de marihuana combinado con cocaína. Son grupos distintos, son personas distintas y tenemos que mirar ellos para hacer el tratamiento para ellos. Entonces, en Brasil, nosotros hacemos una modificación en la política. Entonces, tenemos una política de salud mental y que tenemos níveis de tratamiento y tenemos un servicio que se llama CAPS, Centro de Atención Psicosocial para el Público en general, que tiene trastornos mentales y tenemos específicos para que tengan trastornos derivados del uso de las drogas. Y para eso específico para el uso de las drogas, tenemos también un equipo con una formación específica. Nos pensamos que es necesario tener niveles de atención, atención básica, internación, es necesario trabajar con la reducción de danos. La reducción de danos está en la política, es la orientación del tratamiento. Entonces, nosotros no acreditamos que es posible tener solamente una estrategia. Es necesario tener varias estrategias. Lo CAPS, los centros de atención, los servicios asistenciales, la internación. Entonces, mirando al sujeto, yo voy a determinar cuál era, y yo voy a determinar junto con ellos, que es importante hablar, que el tratamiento en CAPS, en esa perspectiva comunitaria, de participación social, de participación de la familia, participación de los trabajadores, que no están sentados solo en el médico, los médicos muchas veces hacen atendimientos grupales, en una oficina terapéutica, en una oficina de música, como tenemos en Brasil. Tenemos una, yo trabajé en un CAPS, AD, y ese CAPS tenía una psiquiatría, psiquiatra, y ella hacía una oficina de música, y cuando estaba con un grupo haciendo una oficina de música, ella conseguía perceber alguna mudanza de comportamiento, que era necesario trazer para el atendimiento de Vidal o no. Entonces, no era solamente en un consultor con la puerta cerrada, uno a uno, ella también tenía otros espacios. La familia, muchas veces es una familia muy sofrida, no sabe qué hacer. Yo costumo decir que si yo tengo un accidente vascular, celebrar acá, nosotros vamos inmediatamente ligar para el servicio móvil de urgencia, porque no sabemos qué hacer. Nos dicen para hacer movimientos con el corazón, pero no tenemos certeza, entonces llamamos a una persona que es especialista. Pero con las cuestiones de las drogas, muchas personas piensan que yo sé. Todo el mundo hace saber un poquito, pero no, es necesario tener un especialista. Nosotros sabemos acoller, todos nosotros, los familiares saben acoller, pero la dirección muchas veces es necesaria una dirección de especialista en el tema. Entonces los familiares muchas veces sufren mucho, y es necesario también ser acollidos. Los familiares muchas veces piden para los médicos hacer internación compulsoria, pero ellos no saben que es posible hacer otras formas. Entonces cabe a nosotros, profesionales, también hablar con ese familiar. Vamos a tener espacio, venir acá, vamos a hablar sobre eso. Usted también necesita de tratamiento muchas veces. Muchas veces es un pai, una madre, un familiar, que en el pasado también tiene una historia de consumo de las drogas, una historia de violación de los derechos, una violación de las formas de cambio de vida, entonces tenemos que acoller a esas personas. Entonces en Brasil nosotros hacemos este movimiento, un movimiento que se comenzó de reconocer la forma de internación que nos evalucraba para la mejoría del tratamiento de la persona en salud mental, con múltiplos profesionales, un movimiento muy fuerte de forma sanitaria, de forma psiquiátrica, y seguimos este punto. Ahora tenemos un trabajo centrado en los derechos humanos y en el caso de la cuestión del uso de las drogas, centrado en la reducción de danos como una opción, y ahí es importante hablar, que la reducción de danos no es contra la abstinencia. No tiene oposición. La abstinencia está acá y la reducción de danos está acá. No, no existe eso. Es un gran engaño. Se tiene la mirada de la persona. Y esa persona que va a decir para mí que soy profesional, que tenía formas de pensar, opciones de tratamiento, yo quiero llegar a la abstinencia. Ok, si vamos a hacer un trabajo para ustedes conseguir esto. Entonces, así que trabajamos ahorita. Excelente. Lo que describes parece como un sistema altamente complejo y adecuado para la complejidad del problema que estamos abordando. Y surgen muchas preguntas que yo quisiera hacerte respecto de la accesibilidad, los resultados, el impacto. Pero para ello quisiera darle la palabra a Antonio, el profesor Letelier, quien tiene algunas preguntas que yo sé van más en ese sentido. Entonces, Antonio, por favor. Hola Andrea, buenos días. Te damos la bienvenida. Quisiera preguntarte tres cosas específicas respecto de lo que plantea sobre las políticas públicas en Brasil. Precisamente porque nos interesa también recibir ese conocimiento para poder pensarlo respecto de lo que sucede en nuestro país. Entonces, la primera pregunta es si tienen algún mecanismo de evaluación de las políticas públicas que ya han implementado, considerando que ha habido un cambio. Ese cambio, ¿cómo se visualiza? ¿Cuál es el impacto que ha tenido? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Y si tienen mecanismos de evaluación? Esa es la primera pregunta. Bueno, creo que nosotros tenemos que cambiar en Brasil la perspectiva de hacer las cosas. En el sentido de que muchas veces nos terminamos mucho trabajo y muchas veces no tenemos una evaluación. ¿Evaluación? Evaluación. Muchas veces no tenemos evaluación de seguimiento. ¿Qué es eso? Se hace una intervención ahora y yo voy a medir a longo prazo cómo que esa intervención repercutió en la vida de los sujetos. Muchas veces tenemos investigación para saber cuál es la mejor medida, una avaliación que permite conocer la estrategia, qué más atiende, pero yo pienso que tenemos que hacer un coorte, un acompañamiento a longo prazo para mirar las mudanzas. Pero si trabajamos con la mudanza de perspectiva de los jóvenes, tenemos resultados muy fuertes. Estaba acá visitando un servicio ayer y yo estaba conversando con la coordinadora de los servicios y pasó una joven que es una usuaria de los servicios. Ella llegó para el servicio con una cuestión de salud mental muy fuerte, el uso de marijuana. Tenemos un perfil muy parecido a los jóvenes en Brasil, los jóvenes acá, y de acción suicidas, muchas veces una automutilación que aparece en el contexto de salud mental. Ella pasó y habló que estaba, iría a comenzar hoy un nuevo trabajo, que sería tu primo trabajo. Entonces nosotros podríamos pensar, ¿este es un resultado del trabajo que ese servicio hace con esta jovena? Yo pienso que sí. ¿Es una evaluación que es formal del gobierno? Yo creo que no. Pero el cambio, la mudanza de vida de esta jovena es muy grande. Si podemos pensar que ella estaba pensando en salir de la escuela y regresó para la escuela, si ella está pensando en un trabajo futuro, ella vive con su abuela y ella habló que tenía vontade de cuidar de tu abuela. Y lo trabajo es una forma que ella tiene que trabajar tu vida, porque es una cosa nueva, entonces tenía que estar con otras personas, tenía un poco de receio, cómo se va a hacer, pero está trabajando con tu vida. Entonces nosotros tenemos muchos pesquisadores que tienen trabajado para presentar los resultados, pero yo pienso que tenemos que hacer un acorde. Eso sería una cosa así pensar, no solamente en Brasil, porque en muchos países nosotros tenemos esta pesquisa, que es una cosa de momento, pero de largo plazo muchas veces nos falta hacer esa mirada. Muchas gracias, André. La segunda pregunta que me parece muy relevante, porque lo han mencionado varias veces, es el modelo de reducción de daños. Y te lo pregunto porque me gustaría saber más cómo es tu perspectiva, cuál es tu idea del modelo de reducción de daños, considerando la experiencia que han tenido en Brasil. Y lo pregunto porque en Chile han habido ciertos conflictos con el modelo de reducción de daños, pensando en algo más dicotómico. Se consume droga y por lo tanto hay que tratar y hay que internar, por ejemplo, versus el modelo de reducción de daños. Entonces me gustaría que nos contaras tu experiencia sobre eso. Perfecto. Nosotros tenemos que voltar a la historia. La reducción de daños invesa en un contexto de uso de drogas jetables, en Holanda, donde los jóvenes tenían una seringa y compartían esta seringa. Entonces el número de personas infectadas se fue a crecer y entonces luego el gobierno comenzó a pensar en estrategias de acceder a aquel grupo de personas que estaban creciendo mucho grande, las cuestiones de la hepatitis virales y también la cuestión de la SIDA. ¿Hay que ver? Acá. La estrategia en este contexto sería si usted está usando una misma seringa y compartiendo, y así compartiendo las doenzas también, te voy a dar una seringa nueva. Y al dar una seringa nueva también, aquel grupo de personas que era dejado de lado, que no se tenía una mirada, que era un subcidadano. Nosotros estamos inseridos socialmente, tenemos un tipo de ciudadanía, y eso no es dito, eso es sentido, es vivido. Y tenemos otro grupo de personas, que para mí, en Brasil, son las personas en situación de la calle, son personas invisibles, entonces tenía otra forma de tratar. Son las cosas de la sociedad, no tengo que hacer nada. Entonces, luego de Holanda en este momento, pensó, no, nos vamos a tratar con estas personas. Y al dar una seringa, yo también estoy mirando para esta persona, y teniendo también una posibilidad de una transformación que es, yo te miro, y si quieres hacer algo con esta vida que estás haciendo, vamos a hablar sobre eso. Si va a cambiar o no, no tenemos como saber, pero tenemos una posibilidad de encuentro con estas personas. Tenemos muchos caminos de Holanda para acá, para Brasil, y hoy nosotros podemos decir que la reducción de danos es una perspectiva de intervención política. Es una intervención política que rompe con el proceso de mirar los sujetos como una persona menos importante, y yo pienso que la bioética de protección, de intervención, perdón, la bioética de intervención, conocida por Voné Garrafa, que habla de una intervención que es política. Es una bioética que no acepta solamente que se viene de otros países, una importación acrítica de las formas de intervención, pero se cambia con mi culturalidad. Y si yo estoy en Brasil, tengo que mirar cuáles son los problemas del Brasil. Entonces, la perspectiva de la bioética y la perspectiva de la reducción de danos están muy próximas, muy cercanas. La reducción de danos en Brasil, nosotros trabajamos principalmente con esta mirada. Es una perspectiva de libertad, de tratamiento de libertad, y una perspectiva de tratamiento que es ciudadano. Yo miro a las personas y rompe con la forma de tratamiento que es asilar. Asilar que yo ya rechazo, yo tiro de la sociedad, yo prendo un espacio y no quiero más mirar porque ese problema ya está resolvido tirando de mi mirada. Vivimos, todos nosotros queremos vivir un día bello como este, que tenemos sol, que tenemos posibilidades de cambiar y hacer cosas alegres, pero la vida no es solamente alegría, ¿sí? Y cuando se tiene tristeza, mucha gente, muchas personas, se recorren al uso de droga para lidar con tus sentimientos. Sentimientos de frustración, de pierda, de miedo. Y la droga, muchas veces, entra como esa posibilidad de existir en un mundo y que se tiene miedo, se tiene angustia. Otras personas no, van a cambiar aquí, trabajar allí, estudar, tienen una red de apoyo. Otros no. La reducción de daños que nosotros trabajamos en una perspectiva de que la internación no puede ser la primera mirada. La internación tiene que ser la última. Los daños para la persona cuando se tira de la sociedad, cuando se ha internado, se usa mucha medicación, se está dopado, es muy grande. Muchas veces, no tiene como voltar atrás. Tenía un filme en Brasil que se llama Holocausto Brasileiro. es un filme que habla sobre la internación de un grupo de personas que se está en este lugar durante muchos años y que la perspectiva de cambio de la salud es casi nula. y el efecto de la internación para la vida de estas personas no se volvió muy bello, pero muy penoso porque muchas veces la familia estaba lejos, no reconocía más a esta persona, tenía mucho sofrimiento porque también no es fácil muchas veces para los familiares dejar tu ente querido, la persona que te tiene amor en esta institución donde se sabe que no tenía una alimentación, una higiene, un tratamiento que verdaderamente se va a mudar la forma de vida. Entonces, ahora en Brasil, yo visité acá en tu país algunas comunidades terapéuticas que son diferentes muchas veces de la comunidad terapéutica que tenemos en Brasil que tiene una perspectiva muy fuerte de la religión. Y mi crítica a este espacio es, primero, se saca de la comunidad, se saca de la relación, que muchas veces el conflicto está en la vida, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, y si me voy a fuera y cuando regreso el problema es lo mismo. Entonces, no tiene ningún cambio. Pero para muchas personas es necesario ficar fuera de ese circuito y es la persona que va a elegir. Entonces, yo me soy verdaderamente contra la interacción compulsoria, sea en el hospital psiquiátrico o en la comunidad terapéutica. Bueno, si yo tengo una religión por ejemplo, lo candomblé. Tengo un problema grave de salud, hago uso de drogas y acepto ir para una comunidad terapéutica en Brasil, que tiene un aspecto religioso muy fuerte. ¿Me voy a leer la Biblia? ¿O voy a saludar mis orixás? No es posible. Si está ahí, tengo que rezar la Biblia. Y esto, nosotros no hacemos que es posible, porque el sujeto tiene que tener su individualidad respetada. Es necesario hacer un cambio de la forma de lo uso para que no tenga prejuicio en tu vida. Pero tu vida va a seguir con el trabajo, si trabajas con artesanía, si vas a seguir trabajando con artesanía. Si quieres estudiar, si vas a estudiar. Y nosotros, los profesionales, tenemos que hacer, mirar en el país, en el estado, en la ciudad, cuáles son las posibilidades de acoger esta necesidad. ¿Sí? Yo pienso que es lo mismo que ocurre con los niños. Yo no tengo hijo, pero los niños son estimulados al tu mejor. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué gustas de hacer? ¿Cuál es tu mayor dificultad? Entonces, tenemos que mirar para esta dificultad para saber que tiene esta dificultad y si puede superar, bueno, si no puede, mira, estás acá. ¿Y cuál es tu habilidad? Todos nosotros tenemos habilidades. ¿Sí? Y muchas veces este grupo de personas que hace uso prejudicial de las drogas, que es de esto que estamos hablando aquí todo el tiempo, nos estamos hablando de grupos de personas que están socialmente incluidas, que hacen uso de drogas a las viernes, sábado, domingo, cuando están con tus amigos. No, estoy hablando de personas que por una virtud de la vida se hacen uso prejudicial de las drogas y nosotros, profesionales de salud, de las ciencias humanas y sociales, tenemos que mirar para este grupo de personas y pensar, ¿qué puedo hacer? Sacar de la sociedad no es posible, ¿sí? Tenemos que tratar y lo tratamiento de la libertad es que ha mostrado mayor posibilidad de mudanza. Porque si estás en una comunidad internada, muchas veces dopada, sin pensar, no es un cambio, verdaderamente, porque no va a ficar dopada toda la vida. En un momento se va a estar sóbrio y estar sóbrio muchas veces es difícil, entonces tienen que tener apoyo de trabajadores sociales, de psicólogos. Muchas veces el psiquiatra con la medicación no está rechazando en tiempo algún la medicación, no está rechazando en tiempo algún lo biomédico. Lo biomédico es importante. La substancia tiene efecto en el cuerpo, cada substancia si ella piensa, bueno, yo uso múltiples drogas, yo no consigo más tener un espacio con mi pareja, ya no consigo estar con mi hijo, eso también me hace mal. ¿Cómo yo puedo hacer? Y nosotros vamos trabajando para cambiar esto. Entonces, se rompe con el modelo que las drogas matan, las drogas pueden matar, yo no lo voy a hacer, no entiendo cómo saberlo, pero yo tengo cómo trabajar con la vida, no con la perspectiva de la muerte. ¿Sí? Eso que nosotros pensamos. Una longa respuesta. No, yo creo que gran parte de la pregunta que tengo ahora ya la respondió, pero me gustaría saber si usted considera que hay un aporte específico de la bioética en el tratamiento o la prevención del uso de drogas, considerando que usted plantea que hay un problema político de base. Entonces, a veces pensamos en el tratamiento de drogas desde una perspectiva muy médica. ¿Sí? Pero si pensamos en los problemas políticos, por ejemplo, en la región, digamos, en Chile, en Brasil, hay una cantidad de situaciones de carestía, de dificultad social que hace muy difícil pensar en un tratamiento médico. Entonces, me pregunto cómo se piensan los principios de la bioética aplicados al tratamiento desde esta perspectiva. Perfecto. Tenemos un documento que se fue creado con la participación de muchos países, inclusive de Chile, claro, que se llama Declaración Universal de Bioética de Direitos Humanos. Ella, para mí, es una mirada que todo el tiempo se está haciendo un trabajo, yo miro, yo estoy trabajando con la perspectiva de autonomía y cuando pienso en este tema, me ven la autonomía y responsabilidad social y salud. No tenemos que hacer ninguna intervención que se crie maleficencia. Nosotros hablamos muchos de esos termos cuando hablamos sobre las investigaciones. ¿Sí? Beneficencia, maleficencia, que tenemos que hacer una intervención y que los beneficios superen los maleficios. Y yo pienso que cuando trabajamos, hablamos sobre la internación compulsoria, una intervención como siendo la primera forma de tratamiento con las personas que hacen uso prejudicial de las drogas, estamos hablando sobre la maleficencia. ¿Sí? Cuando trabajamos con la perspectiva de reducción de danos, estamos hablando de la beneficencia, sobre la autonomía, sobre la responsabilidad social y salud. Y nosotros hablamos también sobre la perspectiva de Chile y Brasil, entonces estamos trabajando sobre la culturalidad. Yo tengo mi trabajo en Brasil y mi trabajo en investigación siempre he tenido dos miradas. La perspectiva biológica de intervención y de la protección. La protección para los más vulnerables. Sabemos que nosotros todos cuando estamos vivos tenemos vulnerabilidades diversas que podemos acometer. Pero tenemos grupos específicos que este estado necesita proteger de una forma diferente. Una forma centrada en los derechos humanos. Es lo que se piensa la bioética de forma disciplina. Yo pienso la bioética de protección. Y la bioética de intervención tiene que ser los dos escudos de los trabajadores. Bioética de protección, de intervención y la Declaración Universal de Biética y Direitos Humanos y todos los planos de intervención que se hacen con esta cuestión de la salud mental. Que sea con los niños y adolescentes, que sea con jóvenes y adultos, que sea en la población de situación y la salud de la calle. Poco importa. Tenemos que pensar con esta perspectiva. Tenemos dos perspectivas que en dos manos tenemos que trabajar con la bioética de protección, bioética de intervención y planteando todas las actividades de la Declaración Universal de Biética y Direitos Humanos. Tenemos que mirar todo el tiempo como si fuese la Biblia. Porque la Biblia de intervención habla de una bioética que no es acomodada, una bioética que está dentro del gobierno trabajando con las políticas públicas, cambiando la forma de tratamiento. Es eso que, cuando Garrafa pensó la Biblia de intervención, es una bioética que está preocupada no solamente con el avance tecnológico, con el avance de la ciencia, pero también con los problemas que nos atingimos todos los días. Los problemas sanitarios, la pobreza, las iniquidades, que nosotros no tenemos tenido suceso en cambiar esto. Tenemos algunas mudanzas pequeñas aquí, otras allí, pero en este continente donde estamos y tenemos que trabajar con nuestro continente mirando para acá, por eso yo escolhi venir aquí, en Chile, para ir, escolhi ir para cualquier otro país. La Fundación de Parapesquisa me apoyó con una beca para venir acá para conocer el trabajo que ustedes hacen acá. Y yo podía ir para otro país, podría ir para Europa, para Estados Unidos, pero yo vivo en América Latina, en América del Sur, y en América del Sur tenemos problemas que hace este momento no se tienen resolvidos. Y son los mismos. Entonces, no adianta mirar para el avance tecnológico, para la genética, para la ciencia para la ciencia de precisión, si nos tenemos una iniquidad muy grande, si tenemos un grupo de personas que no tienen el derecho a lo mínimo social para vivir con dignidad. Entonces, la perspectiva de la dignidad, de la autonomía, es una cosa que nosotros no podemos parar de pensar. Y la bandera de la bioética desde el principio de la latinoamericana, y tenemos que estar cambiando y este encuentro aquí para mí es fabuloso porque es nuestra misión discutir, pensar, trabajar, y cuando estoy hablando con usted, también estoy pensando que yo estoy hablando también. ¿Será que es esto mismo? ¿Será que yo puedo hacer algún cambio también? Entonces, es eso que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Yo pienso que la ética, estamos en un milenio que estamos hablando mucho de ética, éticas personales, ética individual, ética no trato de la política con la cosa pública, tenemos recursos escasos, grandes problemas, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, la bioética hoy, yo pienso que es una perspectiva que los profesionales de salud, los gobiernos tienen que tener como una mirada muy importante para que se pueda hacer justicia social para el mayor número de personas. Bueno, Andrea, muchas gracias sobre todo por las últimas palabras que dan el clavo respecto de cuál es la necesidad de esta conversación regional, ¿no? Que esperamos además pueda seguir replicándose ya sea presencial o no presencialmente, que este sea el inicio de conversaciones y ojalá pesquisas o investigaciones que podamos hacer en conjunto precisamente para llevar la ética a las problemáticas que tienen que ver con nuestras realidades sin dejar de lado otros intereses que por cierto son muy importantes pero que a veces nos desvían de lo que realmente necesitamos ver y pensar en estas latitudes, ¿no? Así es que, bueno, vuelvo a agradecerte, nos quedó como una hora más de preguntas y conversación quedará pendiente para la próxima oportunidad, esperamos que hayas tenido una excelente visita en Chile, que lo hayas pasado muy bien, que hayas encontrado lo que buscabas, que no hayas pasado tanto frío y será hasta la próxima y también hasta el próximo seminario permanente del CDA. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.